buenas hoy estamos por acá con computación vamos a realizar algunos diseños o composiciones simples en powerpoint para ver sus opciones de dibujo de edición de figuras de colores hoy vamos a realizar estos diseños que están acá vamos a hacer el signo de símbolo de google chrome vamos a hacer el símbolo de android y el símbolo de plc a manera de práctica vamos entonces acá a trabajar y empecemos por esto como puedo ver en un círculo concéntrico bien este son dos círculos concéntricos vamos a hacerlo es importante también ver que hay un espacio blanco entre los dos círculos vamos entonces con el primero y vamos con el segundo acá se nos va a presentar una dificultad ya les voy a decir cuál es que es que a la hora de colorear en realidad en powerpoint este se colorean figuras completas y debido a eso debido a eso entonces la parte de los tres colores se complica un poco para hacerlo voy entonces acá a seleccionar el círculo que he colocado en segundo plano y voy a colorearlo de blanco así voy a hacer el efecto de la parte blanca que está entre pero vamos a acercarnos un poco para trabajar con esta la parte de los colores la parte de los diferentes colores lo vamos a trabajar fíjense que si yo el fondo verdad lo coloco por ejemplo rojo se hace todo rojo bien y el símbolo que estoy tratando de hacer tiene tres colores así que necesito hacer la parte verde y amarilla para lograrlo voy a utilizar la opción de este esta opción que me permite hacer polígono voy entonces desde acá desde esta esquina desde esta punta hacer ahí no no comenzó donde debía vamos a hacerlo de nuevo debemos empezar de acá de la línea azul la primera sería una línea pero luego tengo que comenzar a hacer el borde tengo que tratar de que me quede el borde lo mejor posible por acá para hacer la parte circular esta parte es bastante difícil porque hay que hacerla a pulso si no hay que hacer clic clic hasta aquí y acá vamos hasta esta parte que termina el verde y nos moveríamos por este borde hasta alcanzar el punto inicial ahí está pero no me ha quedado muy bien en realidad fíjense que está bastante bastante digamos movido no ok como lo corrijo en este caso bueno yo para trabajar con esto voy a simplemente a colocarlo sin línea no línea sin línea y voy a hacer voy a utilizar el arco de circunferencia para este hacer el borde un borde grueso que me permita corregir esta parte que no me ha quedado muy bien entonces por acá comenzaríamos aproximadamente por acá vamos a extender este arco de circunferencia hasta que se parezca más o menos podríamos incluso hacer la vuelta completa y tratar de que coincida ok tratamos de que coincide por acá acá lo tenemos muy bien y luego lo tengo por acá vamos a hacerlo un poco más gruesa la línea la voy a colocar un poco más gruesa de tal modo de que lo que he hecho mal no se vea ahí lo tenemos y esa parte que está allí la voy a colorear en verde para que el borde se vea bien la forma en la que yo lo voy a hacer en este momento ok vamos entonces por acá verde no es el verde vamos a ver este tampoco es este oye no aparece el verde no es ninguno de estos aquí está aquí lo tengo arriba listo ahí ya no se ve el defecto vamos a hacerlo también para en la parte amarilla no vamos a tratar de que esta parte amarilla nos quede un poco mejor voy a través con polígono voy a comenzar desde acá comenzaríamos hasta acá listo podría darle clic también en vez de hacerlo a mano alzada podría simplemente ir dando clic en los puntos diferentes del borde hago clic y me lo va a hacer baquear en realidad un poco recto pero luego le puedo colocar otra línea arriba que sea una curva perfecta para que se vea lo mejor posible ahí está vamos entonces hasta acá y luego acá vamos y otra vez vamos bordeando clic clic para que vaya haciendo los cruces a ver sobre la línea 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 lo mejor que se pueda ahí hemos completado al igual que me ocurrió con con el verde la línea en el borde no me quedó perfecta pero lo podemos corregir voy a agarrar esta este arco y voy a copiarlo lo copié, lo pegué ok y voy a tomar el punto amarillo y lo voy a extender hasta llegar acá y este puntito amarillo lo voy a extender hasta llegar acá lo voy a subir un poco ahí más o menos tenemos el amarillo y le cambio el color a la línea amarilla ahí la tenemos creo que todavía se me salió un poco lo que vamos a hacer por acá es moverlo y si no se puede pues entonces simplemente hacemos la línea más gruesa de tal modo que me tape esta parte que está acá vamos entonces a buscar el grosor de línea y lo voy a hacer un poco más grueso ahí entonces me puede tapar el defectico que me quedó en el Word ahí está por supuesto que hay programas que son mejores para hacer diseño pero en esta ocasión estamos practicando con PowerPoint ¿no? entonces vamos a hacerlo en PowerPoint y ver qué opciones nos brinda la herramienta para trabajar de todos modos uno cuando va a hacer diseño utiliza el programa con el que se sienta más cómodo sin embargo hay veces que uno está haciendo una presentación o está haciendo cualquier tipo de de trabajo y bueno, quiere hacer en ese momento trabajar con el programa que está utilizando sin necesidad de estar haciendo otro programa luego importando, importando trabajamos directamente sobre el programa con el que estamos este, trabajando en ese momento y bueno, también es una forma de ver las opciones que nos brinda PowerPoint con relación a lo que son sus imágenes y su forma o ambiente de trabajo aquí tendríamos entonces el verde es la línea interior verde y vamos a hacer la línea interior amarilla por acá entonces le damos la vuelta al punto amarillo y vamos a ubicarlo por acá la línea sería hasta acá y más o menos hasta acá va a ser entonces ahora amarilla ahí está un poco ahí se ve listo lo que es el borde de este sería amarillo el borde de este señor sería verde y bueno, el borde de la figura grande sería roja o de hecho sin borde preferiblemente ahí me quedo el borde de este interno sería blanco y este borde sería del mismo color podemos hacerla celeste para que se vea uniforme ahí tenemos entonces bastante bien el símbolo de Google Strong ahí está este me ha salido más fácil de hecho en página pero este bueno, ahí está está bastante parecido muy bien vamos entonces con el segundo la segunda figura que es la de Android en este caso voy a utilizar un rectángulo primero un rectángulo para el cuerpo pero fíjense que los bordes al final son redondeados entonces también voy a utilizar este que tiene bordes redondeados y pues simplemente le podría quitar las líneas la línea le digo sin línea y acá le digo sin línea también y no se va a ver la diferencia esta sería una forma de trabajarla vamos a acercarnos acá para que lo veamos aquí se ve que le falta un poco lo movemos ahí quedó ah no, de este lado sí ahí está, a ver, ahí se quedó listo, tenemos entonces la parte del cuerpo tenemos por acá una especie de elipse vamos a ver entre las figuras si tenemos acá si definitivamente tenemos esta sería él me permite hacer tres cuartos pero fíjense que luego yo lo puedo también mover tiene puntos amarillos para mover la figura en este caso lo voy a dejar para la parte de la cabecita del muñequito así también se puede achatar un poco como si lo consideramos necesario ahí está hasta conseguir el tamaño que estamos buscando bien vamos a ver creo que este se puede mover un poco a ver y este lo bajamos un poquito ahí queda ahí queda ahí está lo podemos colocar en línea también vamos a colocar estos del color verde ¿no? verde android sería un poco más como este a ver vamos a darlo a este color ah mira no agarró aquí está listo el color mantenemos y acá también listo por acá tenemos las antenitas pues las antenitas podemos hacerlas con líneas simplemente hacemos una línea por acá pero hay que hacerla gruesa ¿no? hay que hacer esa línea gruesa vamos a ponerla lo más gruesa que se pueda y la otra cosa es el borde ¿no? como termina vamos a darle más líneas porque nos hace falta que sea mucho más gruesa 4, 5 aumentamos el puntaje a ver aumentamos, aumentamos, aumentamos creo que así ya se vería bien y le colocamos el color verde sin embargo la punta está cuadrada vamos a ver si tienes opciones acá puntas redondeadas son puntas de flecha no me ayuda no me ayuda vamos entonces a copiar esta antenita y vamos a colocarla por acá allí la tenemos tendríamos la otra antenita vamos a hacerle los ojos que no van a ser otra cosa que círculos blancos allí lo tenemos y el color sería entonces blanco y sin línea para que se vea el blanco perfectamente listo, tenemos el segundo ojo lo colocamos por acá copiamos y pegamos para que nos quede idéntico y para la parte de los brazos y este y las piernas ocurre lo mismo que con las antenas las antenas estas me han quedado cuadradas de hecho no he quedado conforme con eso lo que voy a hacer es lo siguiente voy a utilizar este que es el cuadrado con las esquinas redondas y él tiene un puntito amarillo para hacerla más curvas y así podemos lograr podemos lograr el efecto que queremos en este caso sería el brazo le coloco el color verde y sin línea ahí está, copio y pego copiar copiar y pegar y le coloco del otro lado su brazo las piernas copiar y pegar en la parte inferior y por acá tendría su otra pierna pero también lo voy a hacer para las antenas no me gustaron como quedaron estas antenas voy a hacer esta figura un poco más pequeña para que la antena me quede mejor ahí está, quiero que me quede el borde oscuro como está en el dibujo por acá entonces podríamos hacerlo también girándolo y más pequeño allí lo tenemos tendríamos entonces nuestra figura nuestro icono de android para mover esto con mayor facilidad lo seleccionamos todo botón derecho agrupar y así hacemos espacio ya lo podemos hacer más pequeño ok para tener más espacio acá no me gustó mucho como quedó estas esquinitas pero está bien aceptable, vamos con el icono de VLC vamos a ver que figura nos permite hacer ese icono de forma más sencilla por acá tengo el cono pero la parte superior tiene punta esta no me sirve debo buscar una que no tenga punta bueno entonces para conseguir el icono de VLC vamos a utilizar puede ser el trapecio la parte de abajo está más gruesa colocaríamos entonces por acá el trapecio y por acá podríamos hacerlo con un triángulo pero tendríamos que borrarle o quitarle la punta para colocarle arriba este para quitarle la punta podría ser como un círculo pero pinto el círculo de blanco y le borro la línea ¿ves? ahí quedaría entonces la punta luego para hacer las franjas podríamos utilizar este icono que es una especie de semicírculo me permite mover las esquinas fíjense para cambiar de posición y allí entonces podría darle la vuelta y colocar esto en la parte inferior tendría que cuadrarlo acá un poco ahí está lo rotamos ahí queda más o menos y lo agrandamos lo agrandamos lo hacemos más a gusto y allí lo ubicamos y luego utilizaríamos uno más o de hecho podríamos copiar y pegar este copiamos y pegamos ok y lo ajustaríamos ok allí lo ajustamos lo movemos hasta ajustarlo a que nos quede bien luego pues entonces pasaríamos a la parte de pintar buscamos acá el color anaranjado podemos ir a más colores si no lo conseguimos más colores, colores estándar podemos conseguir acá el anaranjado y bueno allí lo tendríamos de igual manera pintaríamos de anaranjado y estos serían de blanco ¿verdad? listo blanco y blanco y todas las líneas para que se vea mejor la podríamos pintar de negro pintar de negro todas las líneas y listo ahí tendríamos nuestro icono de VLC bastante parecido ¿no? bueno espero que les haya gustado la clase de hoy eso sería todo muchas gracias estamos entonces en línea para la próxima clase hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver